Top 6, el busto de Misty. Este episodio de Pokémon fue censurado por esta razón. Mis amigas, mis amigos, en 1997 comenzó la transmisión de la primera temporada de Pokémon, la serie de anime con la cual creció toda una generación y que actualmente cuenta con más de mil episodios. Muchos fans crecieron disfrutando al ver las aventuras de Ash y su Pikachu, mientras luchaba para convertirse en un maestro Pokémon. Sin embargo, algunos episodios han sido censurados de la transmisión occidental por ser considerados inadecuados. Uno de los episodios censurados ha causado sorpresa. En el episodio 34, titulado El chico Kangashkan, de la temporada número 1 de Pokémon, la serie cuenta la historia de un niño que vive con un grupo de Kangashkan. El grupo formado por Ash, Misty y Brock intentará convencerlo de que vuelva con su familia. En la versión original del episodio, cuando el niño conoce a la pandilla de Ash, se obsesiona con el busto de Misty y se enfoca en el pecho de la entrenadora por un momento. El niño luego pregunta si la joven puede amamantarlo, lo que molestará a Misty quien lo golpea. En la versión occidental, se elimina el zoom en el busto de la entrenadora. La pregunta del niño se modificó totalmente y se convirtió en ¿Ustedes son humanos o Pokémon? Aparentemente esta pregunta molesta a Misty y lo golpea, aunque el audio original todavía se puede escuchar en los episodios emitidos en Occidente. Este episodio también fue censurado por otra escena que muestra cuando el niño despierta después de quedar inconsciente por un golpe en la cabeza. El grupo de entrenadores, esta vez acompañados por el padre del niño y una enfermera Joy, después de soñar con su madre, el niño se despierta. En la versión japonesa del episodio, su padre, feliz de ver a su hijo despertarse, le pregunta si recuerda haber sido amamantado. Exasperada por el comportamiento de la familia, Misty golpea al padre en la cabeza. En la versión occidental, el comentario del padre al niño fue modificado, reemplazado por la siguiente pregunta. Hola, ¿te acuerdas de papá? Este es un episodio que a algunos les ha resultado inquietante, pero que es uno de los muchos episodios censurados de Pokémon. De todos modos, su versión original aún se puede encontrar en internet. Cabe destacar que el humor de la cultura japonesa es muy diferente, por eso para varias regiones de occidente resultó inaceptable transmitir este tipo de bromas, especialmente por ser un tipo de animación dirigida a un público infantil. Pokémon recibió muchas otras censuras porque alegaban la violencia en los episodios e incluso se eliminaron palabras como bomba. Y bien, ¿qué piensas de este capítulo censurado de Pokémon? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si te gusta el anime, el manga y los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. Mandamos saludos a Rodri Gamer, MMSZ19, Wild Adrian, Daniela Luna, El AI Cruz16 Opinión Libre, Eagle Mexico Outl, Hermes Vargas Rodríguez, El Mono Cool. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.